Oigan, y ya ven que a mí me encanta este tipo de noticias porque a la prensa siempre nos tachan de mentirosos. Hace rato ya vimos lo de Yuri. Pseudoperiodistas, pseudoperiodistas. Muertos de hambre. Todo eso nos dicen. Pues Camila Fernández resulta que es hija del poter. Dieron que no se casaba por el embarazo, que ella se casaba porque así lo había decidido. Incluso su hermano, Alex, le decía, espérate, yo me quería casar primero. Ella dijo, no, voy yo, voy yo. Pues ya tiene siete meses. ¿Y se casó en agosto? No, ya. Entonces tenía haciendo cuentas dos meses. Sí. Ya dos meses. Entonces sí se casó, pues esperando bebé que hoy ya no tiene nada de malo en la vida, ¿no? Para nada, Anita. Ya, eso ya también. Ya son cosas de, como dicen, de las épocas de Yolanda Vargas Dulce, que se comieran la torta antes del recreo. Pero pues aquí nos dan las cuentas. Es sencilla, aritmética. Y entonces ahora sí que dos meses llevaba ya, el vientre ya llevaba dos meses, cuando pasaron por el altar. Y en dos meses dará luz. Felicidades por la noticia. Pero qué bueno que confirmas que nosotros no mentimos. El primer nieto para el potrillo, ¿verdad? Sí, ya va a ser abuelo, potrillo. Así es. Enhorabuena. Que vengas, como dicen las abuelas, que venga sanito. Sanita. Sanita. Va a ser niña. Sí. Ahora volvemos. Vamos a subir, quizá volvemos.